Música Nos encontramos en el Jardín Botánico, en la Tercera Expo Medellín. Ha sido un éxito total. Más de 150 compañías nos acompañan. Más de 25 países del mundo se encuentran hoy en la ciudad de Medellín. Haciendo un evento de ciudad, haciendo un evento importante. Música Música Tenemos las industrias extranjeras, tenemos las industrias canadienses, tenemos las maquinarias de extracción, tenemos mucha medicina. Más de 40 médicos y científicos en la ciudad de Medellín nos acompañaron durante los dos días del Congreso. Nos complace presentar con éxito nuestros resultados por Medellín. Música Los esperamos. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina